Saludarles, mi nombre es Ricardo Delgado Córdoba, soy ingeniero eléctrico egresado del Texantilio. Actualmente estoy laborando en Ralo y Lubricantes como ingeniero de ventas técnicas. Logro importante es que estoy incrementando las ventas en las estaciones de servicio del grupo Oxogas. Anteriormente estuve trabajando en AOC Gases Industriales como supervisor de mantenimiento y operaciones. Logro importante en esta empresa es que se logró 5 S en el taller de mantenimiento y estandarización de tiempos y movimientos. Anteriormente estuve en Unison Industria Aeroespacial como supervisor de procesos y de operaciones. Logro importante fue haber cumplido con un 100% en el OTD con el cumplimiento al cliente General Electric. Algunas de mis cualidades personales que les platico es que soy honesto, responsable, me gusta la integridad y soy dedicado a las labores que se me asignan. Agradecimiento ante ustedes por la atención brindada en este video y quedo ante ustedes para cualquier información. Muchas gracias. 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 Gracias.